Bueno, bueno, preparados en la radio hoy día para escuchar el nuevo tema de Alexei, The Big Song, César Martínez, Las Divas, wow, wow, desde Roma, Italia, vamos a ver, dale on air. Sube la mano, así que sube y mueve la cabeza, sígueme y la fiesta, así que muévelo, muévelo, que esta noche yo voy a bailar, así que muévelo, muévelo, que esta noche yo voy a gozar, ee-oh, ee-oh, yo no voy a parar, así que ee-oh, ee-oh, que esta noche se hizo para bailar. Oye linda, vente por acá, si tú no quieres te saco a bailar, esta noche ponte a meñar, que hasta mañana tú no vas a parar, Así que muevelo lentito, me gusta despacito, mueve tu cuerpito, suave, suavecito, que rico, que rico, cuando mueves tu cuerpito. Sube la mano, así que sube y mueve la cabeza, sígueme y la fiesta, así que muévelo, muévelo, que esta noche yo voy a gozar, y esto del mundo con las manos pa' arriba, y esto del mundo de lado a lado, una vueltita pa' que te enamores, y esto del mundo de lado a lado, una vueltita pa' que te enamores, y un besito pa' que te apasiones. Mueve tu cuerpito, mueve tu cuerpito, suave, suavecito, que rico, que rico, cuando mueves tu cuerpito. Sube la mano, así que sube y mueve la cabeza, sígueme y la fiesta, así que muévelo, muévelo, que esta noche yo voy a bailar, así que muévelo, 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 que esta noche yo voy a gozar. Eh oh, eh oh, yo no voy a parar, así que eh oh, eh oh, que esta noche se hizo para bailar. Aquí desde York Studio, Pip-Pips, presentando la nueva 2015, Alexey, César Martínez, Las Vivas, yendo más allá de lo que uno puede, yeah, The Big Son.